Tenemos que conectar con nuestro compañero Francisco Medrano. Vamos a regresar a una entrevista con usted. Pero Francisco tiene un reporte en vivo con nosotros desde la Provincia de Altagracia. Adelante, Francisco. Ahí lo tenemos. Gracias. Efectivamente, se siguen sintiendo los efectos de la aproximación del huracán María a la República Dominicana en la parte este del país. Nos encontramos ahora en la carretera Barceló, que conecta hacia la zona de Pueblo Bávaro, acá en Bávaro, en Higüey. Y en esta avenida podemos apreciar que se han desprendido varios cables del tendido, el tendido eléctrico y, por supuesto, servicios de telecomunicación, servicios de telecable, que han caído propiamente a la avenida y el paso por esta parte está siendo un tanto difícil. Vamos a ver cómo este vehículo que trató, no, que está tratando de transitar por esta parte, ha tenido que retroceder en vista de que se hace muy difícil la accesibilidad a esta parte. Es una especie de telaraña, por la cantidad de cables que han caído, indicar también que algunos postes del tendido eléctrico también se han desprendido y han caído al pavimento, fruto de los fuertes vientos que se están sintiendo por el paso de este fenómeno ya por la República Dominicana. Aquí hay un extenso, una extensa zona en donde se ha caído un poste del tendido eléctrico y se puede apreciar la cantidad de cables que están completamente en el suelo. Esto está afectando o no el tráfico normal de vehículos por toda esta zona, indicar, no, que ha sido, es muy tímida, es muy poco la cantidad de vehículos que están transitando, pero podemos ver la magnitud de la fuerza de estos vientos, cómo ha, cómo ha desprendido este cableado. Son cables bastante, bastante fuertes lo que estamos viendo. Estos son cables de alta tensión, pero en medio de toda esta situación, el servicio de energía ha sido suspendido. Es una manera de resguardar la seguridad de las personas que están acá. Vamos a acercarnos, vamos a seguir rodando más hacia la parte desde donde cayó el poste, donde ha caído ese poste del tendido eléctrico y que ha provocado toda esta dificultad en esta zona. Indicar que estamos dándole un seguimiento continuo, estamos dando un seguimiento en vivo a los efectos que está ocasionando el paso del huracán María por el territorio nacional. Sentimos la fortaleza del viento. De repente llegan fuertes ráfagas que prácticamente imposibilitan el trabajo de los comunicadores. Son ráfagas esporádicas que llegan de repente, vuelven y se normaliza, o no se normaliza, sino que baja la intensidad. Pero de verdad que es un viento bastante poderoso el que se está sintiendo en estos momentos en la provincia de la Alta Gracia. En esta parte este de la República Dominicana es la zona en donde los efectos de este fenómeno natural están llegando ya de manera más próxima, más directa, ya a esta hora de la noche. Estamos procurando hacer el trabajo en medio de toda esta dificultad y por supuesto tratando de tener la mayor seguridad posible. Ya es imposible poder seguir accediendo a esta parte, ¿no? Porque nos estamos desguardando de no tener un contacto directo con todo este tendido eléctrico que aunque sabemos que no tiene el servicio de electricidad, hay que mantenerse lo más alejado posible para evitar la ocurrencia de cualquier hecho o no que lamentar. Vamos a nosotros a despedir, vamos a volver otra vez con ustedes al estudio, a hacer el contacto nuevamente para por supuesto proseguir con esta cobertura. Se siente con mucha intensidad, se siente con mucha intensidad los vientos, la brisa, no ha parado la lluvia, se están registrando ahora algunos relámpagos y el efecto ya de este huracán se está sintiendo con mucha fuerza en la provincia de La Alta Gracia. Retornamos con ustedes. Bueno, gracias Francisco. Ahí está lo que reportaba nuestro compañero Jim Zuriel.